Como presa liberada al cumplir sus penas yo me siento hoy Como si fuese un contrasto de tu amor barato que olvidando estoy Por las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quien soy No me pidas que me quede ni me toques nada hoy de ti me voy Intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba de objetón Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Yo intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba de objetón Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba de objetón Y yo intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Tu orgullo ir a tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo ir a tu amor así de fácil